¡Suscríbete al canal! Vale, de momento por lo que veo mis compañeros no paran de saltar Y yo no me parece muy buena idea el tema este de saltar Me parece que voy a chocarme, o sea, me da esa sensación de que me voy a chocar Pero bueno, vale, me han modificado, tío ¡Ah! Vale, me han modificado el audio del micrófono, tío ¡Ah! ¡Qué puta rabia! Y ahora escucho, me escucho muy fuerte Entonces, bueno, ahora después lo cambiaré, ¿vale? Chicos, perfecto Vale, ese cambio de darle a la X al R2 es un cambio muy, muy grande Sinceramente, pero bueno, no pasa nada Vale, principalmente Vamos a meternos en el tubo este A ver, ojo, poco a poco Vale, chicos Perfecto No, 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 no Vale, bien, bien, ni tan mal Macho Que va con toda la velocidad ahí, tío Me cago en tu puta madre, macho Vale, a ver Anteriormente he jugado una carrera, vale, chicos Que al final no la voy a subir Porque esa carrera me la han liado mucho Pero bueno Aparte que tampoco es que se escuchaba muy bien por la gente Y al final me he metido en un grupo Pero bueno Da igual eso Al final, lo que quiero decir Madre mía, qué guapo esto, ¿no? Vale He quedado décimo realmente por culpa de la velocidad Ahora voy a quedar décimo Pero realmente no va a ser ni por culpa de la velocidad Ni por nada Sino va a ser por culpa de un compañero O sea, que rabia me da todo, tío Vale Vamos séptimo, chicos Ni tan mal Lo estamos haciendo bastante bien Sinceramente Me mola, me mola Vamos a octavos A ver qué tal lo hacemos el día de hoy, chicos A ver, octavos, sí Cien por cien octavos Perfecto Adelantamos a uno Ahí estamos Perfecto, chicos Vale Ojo, cuidado con esto Vale, perfecto Y ahora en breve Si utilizaremos el turbo Obviamente Ahora que estamos aquí en curva Pues obviamente no vamos a utilizar el turbo Ya que si nos Nos vamos a hostiar Vale Hemos dejado de acelerar Lo sé Soy consciente Y aquí vamos a utilizar el turbo Perfecto Para remontar Básicamente Lo que habíamos perdido Y aquí volvemos a utilizar el turbo Vale, bien De momento ni tan mal, chicos Perfecto Me está molando Me está molando esta carrera Sinceramente Aquí hay un poco de todo Aquí hay Ya hay más mezcla No sé vocalizar hoy, chicos Hoy no sé qué me pasa Pero no sé vocalizar Vale Perfecto Cambiamos Avión Guay Vale, me mola No soy muy fan De los aviones, chicos Pero bueno No pasa nada Vamos a hacer un esfuerzo Y vamos a intentar Quedar primeros Con un avión Vale, chicos Ese grito no se ha casito Pero bueno Podéis evitarlo Pensad que no lo he dicho Ya está Vale Vamos a estos, chicos Podemos Adelantar a tres personas más Y quedar en el podium A mí con tres personas más Me va súper bien Sinceramente No voy a pedir Quedar primero Ni nada Voy a pedir Quedar tercero Ahí estamos, chicos Madre mía Madre mía, chicos Que yo soy aquí El mejor conductor Aeronáutico Me encanta esa palabra No sé por qué Mira, ahí me salen justo los cuatro, tío No sé si Los otros Vosotros lo lográis ver Pero yo sí que lo logro ver Y ahí Se ven cuatro puntitos Y esos son los cuatro Que van delante mía Entonces, bueno Adelantamos a dos, chicos Y ya estoy muy contento Ahí estamos La metemos justo En el círculo En el agujero, chicos Siempre en el agujero, eh Vale, bien Perfecto Y, a ver Ojo Vamos a intentar Vale, yo sinceramente Siempre suelo frenar Mientras que voy a ir A los círculos Pero no creo que sea Muy buena idea Porque pierdes velocidad Yo creo Pero vamos Que a mí me chupa un huevo Vale Y Vale, vale, vale No sé si he perdido velocidad Que ha pasado Pero bueno A mí me sale que voy sexto Vale, vale Sí, he perdido bastante velocidad, eh He perdido bastante velocidad Haciendo eso Pero bueno No pasa nada, chicos Vale, voy sexto Espero que me vuelva A ir quinto Al menos Al menos quinto Ahora solo pido ir quinto Mira Como voy cambiando Vale Ahí estamos Bajamos No Ah, vale Va, corre, 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 corre Va, 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 va Perfecto No tan mal Vamos a estos Ahí estamos, chicos Ahí estamos Va, 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 va Perfecto Segunda vuelta Vamos a estos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Octavos Pero ¿Por qué ha pegado Ese salto tan mierda? ¿Qué dices? Otra vez décimo, macho Vale A ver Queda aún una vuelta entera ¿Vale? O sea que podemos remontarlo De eso ni os preocupéis Pero, macho Es que igualmente indigna mucho ¿Vale? Pero bueno Antes nos hemos chocado En esta roca O sea que Vamos a evitar El chocar Con esta roca Ahí estamos Perfecto Y Vamos a ir a la izquierda A ver qué tal Es el camino de la izquierda Que nunca he ido Ahí estamos Perfecto Y saltamos Para coger Mucha más velocidad Vale Guay Estamos aquí con el No, con el Voltic no es Es con el ¿Cómo se llama este coche? A ver Perfecto Ahí estamos No me sale el nombre del coche Pero no es el Voltic ¿Cuál es? Ah, que rabia No me sale el nombre Pero bueno No pasa nada Chicos Vamos poco a poco Vamos a ganar esta Esta carrera Confiad en mí Vale Perfecto De momento vamos séptimos Chicos O sea que tampoco No estamos haciendo nada Nada mal Pero bueno Vamos a darle chicos Ahí estamos Nos cambiamos a los aviones Y esto obviamente Es mucho más sencillo O sea Tendríamos que haber venido Aquí mucho antes Pero bueno No pasa nada Vamos séptimos Chicos Adelantamos a dos personas más Y ya estoy muy contento Vale Pero lo malo es que hay muchos círculos A ver Perfecto Madre mía chicos Lo que nos ha costado Pero lo hemos logrado Vale guay Vamos séptimos Ahí si podemos remontar esto chicos Pero bueno No sé cuántos somos Pero quedadme por la mitad No me voy a quedar conforme O sea Eso lo voy diciendo desde ya A ver Perfecto Y aquí ponemos el avión bien Porque si no Vamos a caer con la moto De una forma muy rara Sinceramente Vale Planeamos Ahí estamos Poco a poco chicos Vale Me mola ¿Cómo se quita esto? Ahí estamos con la X Vale No sabía chicos Ahí estamos Cogemos el punto Frenamos un poquito Y utilizamos turbo Ahí estamos Vale Me mola Me mola Me mola Me mola bastante Sinceramente El tema este Ahí Vale Perfecto Me mola Hacemos así Turbo Vale Vale En un lado básicamente Es utilizar el RocketVoltik Pero en otro Es utilizar el avión El avión Digo El Ahora sale ¿Cómo se dice chicos? El avión no El otro vehículo Ah El RocketVoltik El La bicicleta No tío La moto coño Ay No me salía Vale Vamos séptimo chicos A ver si podemos hacer algo Lo que sí que Pues intentar poner bien el avión Al final le hemos cagado Yo creo que un poquito más ¿No? Pero bueno Igualmente aquí hay mucha separación De punto a punto O sea que lo hacemos bien Vale Tengo aquí tres delante Si adelantamos a estos tres Les restamos Tres al siete Que llevamos Y Iríamos cuartos O sea que yo creo que Me va a ir muy bien Adelantar a estos pargalones Pero la cosa va a ser Adelantarlos O sea que bueno Voy a intentarlo chicos A ver que pasa Que pasará Que misterio Habrá Madre mía Vale Lo he pasado chicos Y no sé ni como Pero bueno Pues comiendo Vale ya Ya paro chicos Ya paro Que el día de hoy No sé que me pasa Pero bueno Vale Nos metemos La metemos por agujero Ahí estamos chicos Perfecto Siempre hay que meterla Por el agujero Nunca por otro lado No os confundáis Vale Bien Ya aquí cogemos El paracaídas Y esta vez Lo cogemos bien O sea que Vale Me mola Me mola el tema Ahí estamos chicos Poco a poco Séptimos Vale Perfecto Nadie lo podría haber hecho Como yo lo hice En la anterior ronda Macho Ay Soy un desgraciado Vale vamos séptimos Igualmente está Bastante bien Sinceramente Vamos bajando Poco a poco chicos Poquito a poquito Suave suavecito Ahí estamos chicos Y vamos a quedar séptimos Oye ni tan mal ¿Cuántos somos? A ver Somos 12 Bueno Ni tan mal A ver si podemos Adelantar al pavo este Estaría muy bien Sinceramente Pero no lo logramos Chicos Bueno Séptimos No me mola la posición Sinceramente Pero ¿Qué queréis que os diga? Sinceramente En fin chicos El día de hoy La verdad que Ni tan mal la carrera Me ha molado No voy a engañar Me ha molado A ver chicos A ver qué pasa Los compañeros Ahí estamos Madre mía Que te chocas compañero Madre mía Bueno Básicamente ya se termina El tiempo chicos Y espero que os haya molado El vídeo de hoy La verdad que ha estado Bastante mierda Sinceramente He intentado hacer lo que he podido Ya he grabado más veces Sinceramente Hoy no es mi día Para GTA 5 Entonces chicos Espero que os haya molado el vídeo De hoy Después a las 7 Y media tendréis Si a las 7 y media Chicos Tendréis un vídeo De Rainbow Ahí con musiquita Y todo eso Y me tengo que intentar Sacar alguna partida Por eso básicamente No voy con mucho tiempo Y si no Pues intentaría grabar Algún vídeo más Pero básicamente No se puede Entonces chicos A las 5 A las 5 Si a las 5 Ahora mismo estaréis viendo el vídeo Chicos Pero bueno A las 7 tendréis Un vídeo de Rainbow Switch Espero que os haya molado el vídeo Y si os haya molado Lo que no puedo hacer arriba Sal a like en un comentario Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Y mira No le hay un pulgo hacia arriba Como yo acabo de acelerar la carrera Chao Chao